¿Queréis veniros a uno de los pueblos más bonitos de la comarca del condado? Aquí lo tenemos, con su Virgen de la Estrella en primera plana de este libro donde te enseña todos los secretos. Aunque, para secretos secretos, los que nos puede contar, de Nava de San Juan, su alcalde, Joaquín Requena. Muy buenas, señor. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues nada, bien. Y bueno, un año más aquí en esta feria. Pues promocionando nuestro pueblo. ¿Cómo está tu pueblo? Bueno, mi pueblo muy bien. Ya estamos esperando el inicio de la campaña de aceitunas, que afortunadamente, aunque no hay gran cosecha, pero alguna hay. Alguna hay, alguna ha quedado. Alguna ha quedado. ¿Y el precio que está hoy? Bueno, y el precio que está, pues bueno. ¿Igual se pilla en dinero? Bueno, lo que esperamos es que seamos capaces de aprovecharlo, porque no, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? No quiere decir mayor precio, luego el origen los tenga. Pero bueno, que estos son, como dicen, ¿no? Que es el mercado el que manda. Muy bien. Por cierto, ya que estamos hablando de aceitunas, ahora hablamos de nava, pero estamos hablando de aceitunas y de la cosecha y tal, le mandamos un saludo a la finca de Enrique Ponce, que allí está, el tío está recepcionando aceitunas. Bueno, sí, ha puesto allí un puesto de aceitunas. Un puesto de aceitunas, claro. Y bueno, según dice también, en el futuro, a lo mejor, pronto, si eso va bien, incluso hacer una almazara. Perfecto, bueno, lo que ya tienen allí son pistachos, navas de San Juan, pistachos, aceite de oliva y sobre todo, la naturaleza que le ofrece la Sierra Morena, que la tenéis allí, que es una pasada. Sí, y el cordero segureño también, porque nosotros tenemos el cordero segureño. Pero no se le llamará ya el cordero segureño, se le llamará el cordero navero. Bueno, no, segureño, la denominación. Cordero segureño de Navas. No tenemos ningún problema que sea cordero segureño, pero el cordero de Segura, y me van a estar escuchando. El autóctono, el autóctono, ¿no? Nace en Sierra Morena. ¿Ah, sí? Claro, ¿de dónde nace el cordero de Segura? O sea, ¿me estás diciendo que el cordero segureño nace, es cordero Sierra Moreno? Sí, sí. Vamos a ver. Eso la gente no lo sabe. Todavía existe, para la gran mayoría de los ganaderos de Segura, de Santiago, existe la transhumante, que es algo que es muy bonito, que yo invito a que puedan asistir alguna vez, o acompañar a algún transhumante que es una experiencia muy bonita. Y los pastores con corderos, cuando venía el frío, bajaban a la Sierra Morena, a los valles. En la Sierra Morena, y cuando llega el calor, el mes de mayo, junio, vuelven otra vez a su tierra. Entonces, es decir... Es más navero que segureño el cordero. Yo, yo antes, con el alcalde de Antioquia, con Pascua, se lo decía, decía, no, hombre, que no, el cordero es de allí, de Santiago. Digo, pero si nacen en Sierra Morena. Yo le decía, si nacen en la Nava, y están más tiempo en Nava, que allí en Santiago, pues serán más del cordero de aquí. Bueno, los corderos son donde pasen, no donde nacen, ¿eh? Claro, no, es de donde nacen y pasen, ¿sabes? Pero bueno, lo importante, que estamos hablando del cordero segureño, que aún, la verdad, de nuestra provincia, es un producto único. Y que yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Por supuesto que sí. Así es que la próxima vez que comáis cordero segureño, decirle al camarero, ponme un cordero segureño en Avero. Igual, van más al grano. Pues lo mismo, lo mismo, sí. ¿Y en Navas, qué tenemos en Navas, pa ver? Bueno, en Navas hay mucho por ver. Y te puedo dar algunas pinceladas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, yo lo que me... Además de, ¿no? En Navas Monumental, la iglesia de San Juan Bautista, la ermita, el edificio de los Torreones, la Cruz de Piedra del siglo XIII, la portada de la ermita de San Isidro, también del siglo XII-XIII, pues nos iríamos... Yo me iría por lo que estamos hablando, por la sierra, ¿no? Sierra Morena. Nuestro paraje natural. Yo llegaría a Navas. La dehesa, ¿eh? La dehesa y los miradores que hemos hecho en estos últimos años, en el que tenemos en Navas miradores, en el que yo creo que se ve media provincia, y no solamente media provincia, sino que se ven también, además, otras provincias. Sí, porque desde Navas podemos divisar toda Sierra Morena, con despeñaperros, incluso parte de Ciudad Real. A ver un paisaje frondoso de naturaleza del Parque Natural, me gusta verlo, pero la dehesa, sobre todo dependiendo en qué época, es maravillosa, es preciosa. Sí, Sierra Morena, hombre, yo a lo mejor dices, bueno, como alcalde vas a decir, de tu sierra, ¿no? Pero yo lo que conozco, Sierra Cazorla, La Segura, Las Villas, Sierra Máginas... No la cambia, ¿eh? Sierra Morena, si hay un buen año de agua, en lo que es una primavera o un otoño, yo creo que hay... Eso es insuperable. Yo creo que hay... Para eso, si vas por allí y ves unos cuantos torillos por ahí en su medio natural, ¿eh? Bueno, pues seguramente unos cuantos los verás seguro. ¿Los verás seguro? Los verás seguro. ¿Por qué? Porque nuestra sierra va en contra el toro bravo y luego, pues, los animales, ¿no? Los energéticos, ¿no? El ciervo y el gamo, en fin, el jabalí... Sí, sí, todos los bichos de eso que andan por ahí sueltos. Pero, ¿no crees que está demasiado desaprovechado ese paisaje tan espléndido de Sierra Morena y la dehesa de Navas? Bueno, sí, en realidad está desaprovechado porque es muy desconocido. No vamos a decir para mucha gente, sino para nosotros mismos, para las personas que vivimos aquí en la provincia, que es muy desconocido. Pero, bueno, nosotros, en nuestro territorio, en nuestra comarca, nos sentimos muy orgullosos. Dime un par de sitios para ir así, para la gente que lo vea, que lo esté viendo este reportaje, un par de sitios para ir a lo seguro. Para ir a lo seguro. Bueno, nosotros desde Navas tenemos señalizada una ruta que sale de Navas, que tiene 37 kilómetros de distancia sin salir del término municipal, que es Navas-Castillo de Torralpés. ¿Qué puede hacer? En bicicleta, moto, a caballo y también en vehículos, aunque no puede hacerlo todo el recorrido. ¿Esta época de sequía, cómo está? Bueno, todavía... ¿Esperamos un poquito que llueva? Vamos a esperar un poco que llueva, porque la sierra, si estaba verde... Eso es lógico y comprensible. Es más bonita. Estamos en años de sequía. Me ha dicho uno, dime otro, venga. Otro sitio para ir a lo seguro. Otro sitio. Sierra Morena. Está hablando de Sierra Morena, ¿eh? Sí, sí, Sierra Morena. Yo te he dicho que la ruta de Navas al Castillo de Torralpés... Bueno, otro sitio para ir a lo seguro y es una maravilla. A mí me encanta ir allí, que es lo que nosotros los naveros llamamos el Gorgorritón. Que hay un puente que atraviesa el río Guadalén. ¿Lleva agua ahora? Que no lleva agua. Entonces hay que esperar eso también. Lleva agua cuando llueve. Hace unos días estuve por allí. No, no se... No corre el agua, aunque sí hay grandes charcas. Cuando llueve... Es una maravilla. Es una maravilla. Incluso tiene sus atractivos cuando está seco. Es decir, pero ves, tú andas... A los que nos gusta andar por el campo, Tú vas andando por el río arriba, río abajo... Y ves esas grandes charcas. Y puedes apreciar lo maravilloso del paisaje que anda un río... En el que, con las grandes piedras que tiene, la forma que tiene... Donde te vas a encontrar charcas, lagunas... Y, bueno, puedes aprovechar perfectamente el... Ah, mira, que me está mostrando aquí el paisaje del Gorgorritón. Del Gorgorritón. Esa foto la hice yo hace unos años en una ruta que hice a caballo... Desde Nava a prácticamente casi al cortijo de Torralbés. ¿A caballo? A caballo. ¿Tienes caballo? No. ¿Te prestaron un caballo? Me prestaron un caballo. Pues ya está. Hombre, ¿hay sitios que te pueden prestar caballo en Nava? Porque Nava es muy caballista. Hay muchos caballos y, bueno, si tienes algún amigo que quiera prestártelo... Pues sí, y si vas y seguro que hay personas que te dejan que montas de caballo. Pues ya está. Lo ha dicho el alcalde, nos lo apuntamos. Eso sí, vamos a esperar un poquito a ver si lloviera, tuviéramos la suerte. Dios, Dios, danos agua de que lloviera un poquillo. Y vamos y descubrimos ese paisaje especial de Sierra Morena y de la dehesa y el toro en libertad. Bueno, libertad, tampoco estaba muy libre. Estaba toballado, quiero decir. Estaba libre pero controladillo. Pero está en sí, mi libertad. Imagínate un toro en una finca de 500, 600, 700 hectáreas. No está dentro de una micro... Está en un corral. Una macro granja de esas, en un corral. Joaquín Reguena, muchísimas gracias. Enhorabuena y a vender bien tu pueblo. Pues nada, en eso estamos porque además nos sentimos muy orgullosos de él. ¡Navas! Aquí está.